Jajajaja Se nos va pero no se nos va No te nos va Pues por J Maydeeeer Debo tratar el cristal también Esto me habla Jajajajaja Ya te lo he pedido A ver, me lo decidiste un poco Maroooo A salud de Maydeelle A donde está la mujer A ver, dejadme hacer esta hora Es un vídeo, mongola No habéis hecho venir al Youtube Subí ¡Que no! ¡No! ¡Pollas que no! ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Ay, subí! ¡Ay, subí! ¡Ay, subí! ¡Que no, que no! Pues si va a ir ¿Que no? No, si no subes lo subo yo